¡Hey saludos! Hoy vamos a hacer las pruebas de rendimiento del Motorola Moto E5 Plus con varios programas sintéticos. No olvidéis que si queréis comprarlo os dejo el enlace a Amazon luego en la zona de descripción o incluso el enlace a Ebay por si queréis conseguirlo a través de subasta este mismo modelo. Así que vamos con los test. Pues vamos a empezar viendo un poco sus características y por ejemplo vamos a verlos con el AIDA. Vamos a sistema y a ver qué nos dice. Aquí tenemos un Motorola E5 Plus, un tabletófono con 2 GB de memoria RAM DDR3 y tenemos 16 GB de los cuales nos quedan 11 para nosotros. Vamos a ver un poco más. La CPU que tenemos es la Qualcomm Snapdragon 425 con la GPU 308 de Adreno. Vamos a ver la pantalla. Tenemos una pantalla 720 x 1440 IPS de 6 pulgadas con 268 puntos por pulgada. Y como veis la gráfica Adreno. Vamos a ver. Tenemos una batería increíble. La publicidad ha saltado. De 5000 mAh. Ya os iré comentando en los primeros días lo que estoy haciendo de capacidad, que es una barbaridad. De hecho, si queréis podéis ver cuánto me ha durado los dos primeros días en mi Instagram, que es arroba geekstelevisión. Ahí podéis ver una captura que hice con las horas de duración de pantalla. Algo increíble. Y ahora vamos a empezar ya con los test. Por ejemplo, vamos a empezar con el Geekbench. Y ahora empezamos con el Geekbench. Vamos a darle aquí y le decimos iniciar el test. De acuerdo. Pues vamos a ver los resultados. Y tenemos que en un solo núcleo nos da una puntuación de 655 puntos. Y en multinúcleo nos da una puntuación de 1840 puntos. Bueno, pues ahora vamos a probar el Antutu. Vamos a darle aquí. Y vamos a decirle prueba. Por supuesto, no dudéis que esto ya vaya a adelantar el vídeo a cámara rápida. Porque si no, podría adelantarse perfectamente y podría durar más de media hora. Y tampoco es cuestión. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ir a cámara rápida ahora. Bueno, pues aquí tenemos la puntuación de 43.470 puntos. En CPU 22.482. En gráfica 1.666. En lo que es la interfaz 1.14.081. Y en memoria 5.241. Y ahora vamos a probar el GFX Bench. Vamos a probarlo. Vamos a iniciar el programa. De acuerdo. Ahí tengo que conectar la red. Y le hacemos Start All. Bueno, pues aquí tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, nos dice que en ALU2 nos da 235 frames. Y 7,8 frames por segundo. A 1080 con ALU2 nos da 4.1. En Driver Overheat 2, 6.9. Y en Driver Overheat Offscreen 5.5. En textura 100 nos da 645 megatextiles. Y a 1080, 632. Y ya por último, vamos a probar el 3D Mark. Y le damos a iniciar la prueba. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Y nos da un resultado final de 68 puntos. En gráfica nos da 54. Y en física 866 puntos. Vamos a ver qué más tenemos. Y aquí tenemos pues la valoración más o menos. Pues las cifras es las que habéis visto. Espero que os haya parecido interesante. Y espero que comentéis bajo todo aquello que os haya parecido este vídeo. Y si este tipo de vídeos os parecen interesantes, que los realice en los siguientes smartphones que analice. Bueno, pues como siempre, si os ha gustado no olvidéis darle me gusta. Suscribiros al canal. Y cuando lo hagáis, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.